Amigos, amigas, bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos a Maestro Lajas Oficial en un nuevo programa, hoy miércoles 9 de octubre. Bueno, hoy vamos a tener a una invitada, a Ana Rodríguez Quiroga, que aunque vive en Alemania, ella es española, que nos va a hablar sobre las constelaciones familiares y el trauma. Vamos a entender cómo las constelaciones familiares pueden ayudar en el proceso de sanación de los traumas. Aquí en este canal se ha hablado varias veces, hemos hablado varias veces de las constelaciones familiares, pero como he dicho siempre, aunque hablemos de un mismo tema, lo que importa es la visión particular que tiene cada terapeuta. Porque yo como terapeuta, en los años que he estado tratando a pacientes y también dando cursos a alumnos, la forma en la que yo trabajaba no tenía nada que ver con la que otros compañeros lo hacían. Es decir, cada terapeuta, una vez que salimos de nuestras escuelas, con nuestros títulos y nuestros conocimientos, adaptamos luego la forma en la que vamos a trabajar. Por ello, en este canal, que va a ser 14 años en noviembre, siempre he tenido el deseo de traer distintos terapeutas, aunque hablen de lo mismo, porque lo que deseo es que cada uno de ellos dé su propia visión del tema que tratemos, para que seáis vosotros los que cojáis la riqueza de cada uno de los que aquí participen. Así que vamos a hacer un pequeñito descanso de unos minutos y regresamos con Ana Rodríguez Quiro. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues después de esta pequeña paradita que hemos hecho, continuamos en el programa y tenemos ya aquí, como os he anunciado en la introducción, a Ana Rodríguez Quiroga. Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Bien. Encantada de tenerte aquí, bienvenida. Y yo también, encantada de estar aquí contigo, por primera vez. Y no será la última, seguro. Oye Ana, hoy vamos a tocar un tema profundo, constelaciones familiares y trauma. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién es Ana Rodríguez, qué haces, que nos hables un poquito de ti. Un poquito, vale. Cortito, tampoco hay mucho que decir porque esto no es el tema principal. Claro que es importante, pero no es el principal. Bueno, me llamo Ana Rodríguez, como tú has dicho. Yo vivo actualmente en Alemania, aunque he crecido en Madrid, ¿vale? Y me puedo considerar que soy de Madrid, ¿vale? No he nacido allí tampoco. Nací en Córcega, en Francia. O sea que tengo como una historia bastante... ¿Cómo diría yo? Por ejemplo, donde influyen muchísimas culturas, lugares, mentalidades... Y esto también ha influido bastante en mi vida en general, ¿no? Que me ha costado mucho, mucho encontrar un lugar donde me sintiera como en casa, ¿no? Para mí, al final, he llegado a la conclusión que en mi casa soy yo, ¿no? Pero por mis circunstancias. Igual que hay gente que se identifica siempre con un lugar, decir, soy de Bilbao o soy de Barcelona o de Madrid. Y toda su vida, su familia, siempre esa identificación ha faltado, ¿no? Y esto es lo que también me ha empujado a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda de raíces. Muy bien. Y a veces esas raíces las encontramos en nuestra familia, en nuestro sistema. Y esto también es lo que me empujó a formarme en lo que son las constelaciones familiares. Entre otras formaciones que he hecho, yo empecé más o menos, puedo hacer un resumen muy, muy, muy breve. Yo vengo, bueno, yo cuando era jovencita, como estaba tan perdida, al no tener esas raíces o ese lugar o esa identificación, ese ancla, por decirlo así, pues no sabía ni qué estudiar ni qué hacer. Con 18 años acabas y dices, bueno, ¿qué hago? Pues estudié ciencias políticas, ¿no? Me especialicé en relaciones internacionales. O sea, he hecho de todo en mi vida. Hasta que de repente, en el 2012 más o menos, me enfermo. Estuve bastante mal. Y ahí fue cuando comenzó mi búsqueda. Siempre tuve curiosidad por muchísimas cosas. Había hecho algún curso de Reiki, algunas cosas así. Bueno, pero empezó esa curiosidad profunda de buscar una sanación o algo más, ¿no? Decir, aquí hay algo más que todos mis síntomas físicos, ¿no? Y ahí, pues, hice una formación de yoga que nunca la he ejercido, por decirlo así. Después pasé a hacer muchísimos cursos de técnicas energéticas. Por ese camino un poco de la New Age, que ahora tampoco lo quiero, no quiero tampoco decir ningún adjetivo peyorativo, pero es un camino lícito como otro cualquiera. Pero al final me di cuenta que ese no era tampoco mi camino, ¿no? Y empecé más por trabajarme a mí internamente, más que el tema espiritual, que había sido para mí como un bypass, como olvidarme de todo lo, de esa parte interna de cada persona, la psique, también la persona, esa personalidad. O sea, todas estas cosas que al final, aunque las identificamos con el ego, son importantes porque son nuestra brújula para poder relacionarnos y transitar esta experiencia que tenemos aquí, ¿no?, en la Tierra. Y esto fue un poco cuando comencé otro camino que antes a veces utilizaba adjetivos despectivos, ¿no? Como de, ah, esto no, porque hay que meditar y hay que, también, pero también hay que conocernos desde todas las perspectivas, ¿no? Y empecé, bueno, una formación que aquí se llama también High Practica, que sería para psicoterapia, ¿vale? También hice otra formación en lo que es para hacer temas de coaching y ya fue cuando empecé también con el tema de sistémico, de constelaciones y así, un poco así. Y ahora estoy estudiando psicología. Muy bien, muy completo todo. Bueno, te quería decir a lo que has dicho antes de que si has nacido aquí y allí y tal, porque yo también, a ver, yo vivo en Bilbao, he nacido en Bilbao, pero también he estado viviendo en muchos sitios. Sí. La frase que decía mi abuelo, no es donde se nace sino donde se pase, ¿vale? Sí. Somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos, absolutamente, absolutamente. Y eso es enriquecedor. Eso es. Oye, Ana, para aquellos que todavía no conozcan, porque aunque en este canal hemos hablado algunas veces de las constelaciones familiares, pero para ellos que no lo conozcan todavía, ¿cómo puedes describir qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? Tu visión personal. Bueno, mi visión personal, yo te puedo decir un poco porque hay muchas escuelas, muchos tipos de constelaciones. Y las constelaciones en sí, o sea, lo que es la teoría, como cualquier, podemos decir, disciplina o herramienta, tiene una teoría, ¿no? La teoría no es tan grande, por decirlo. Siempre hay como una columna vertebral que une a todos los tipos de constelaciones, ¿no? Que todas parten de un núcleo que sería común, que sería el creador, por decirlo así, que es Bert Hellinger, ¿no? Y a partir de eso, pues hay muchas ramificaciones, muchas perspectivas, muchas visiones, y todas para mí son lícitas. Ninguna es mejor que otra, ¿vale? La corriente, o por decirlo así, como yo trabajo, es también, yo trabajo mucho con preguntas y con tema de trauma, ¿no? Porque en realidad todo es trauma y en las constelaciones se ve mucho trauma, es mucho drama, ¿no? Sobre todo las grupales, ¿vale? Esto para colocarme, o sea, situarme un poco. Yo me formé con una escuela en Argentina, bueno, primero me formé con un señor en Chile, ¿vale? Pero falleció el año pasado, ¿no? Y estuve un año y era un tipo de constelaciones que tampoco me daban mucha respuesta. Me parecían interesantes, pero no me daban respuesta a ciertos problemas o necesidades que se iban planteando o que surgían a la hora de ayudar a la gente o ayudarme a mí también, ¿no? Y eran las nuevas constelaciones, otro tipo de constelación, ¿no? Que trabajas con otra información y entonces, pues al final busqué otra escuela en Argentina y me he estado formando durante tres años más o menos en lo que es constelaciones individuales y constelaciones grupales. Y esta escuela, bueno, pues bebe de muchas fuentes y una de ellas es Stefan Hausner, que es un alemán que también se formó con Hellinger y me gusta muchísimo porque él trabaja con síntomas. No sé si lo conoces. De oídas, de oídas. De oídas, ¿no? Me gusta mucho. Es una persona que, no sé, que se aprende muchísimo y te da mucha amplitud a la hora de poder acompañar a la gente, ¿no? Las constelaciones en sí tienen una parte que es la que más llama la atención, ¿vale? Que es la representación, que sería ni más ni menos que una proyección de imágenes, ¿vale? De nuestro inconsciente. ¿Se llama como un psicodrama? Tampoco, porque a veces sí, también, porque podemos decir, porque ahí es donde se ve ese trauma o esas imágenes que proyectamos, las cuales son simplemente un fotograma o una, como diríamos, si fuera nuestra película, de cómo vivimos eventos emocionalmente, ¿vale? Sería esa proyección de esa vivencia emocional que a veces nosotros no lo hacemos consciente, ¿no? Entonces, está como muy metida en algún lugar de nuestro cuerpo o de nuestra mente o de nuestras emociones o psique o donde quiera que se pueda alojar esa información, ¿no? Y esto es lo más llamativo, ¿no? Ver eso. Oye, Ana, ¿cómo es, en la parte práctica para que la gente lo entienda, cómo es una sesión de constelaciones contigo? ¿Cómo trabajas tú? Vale, ¿cómo trabajo yo? Por ejemplo, a nivel individual, ¿no? Que también ayuda muchísimo. Primero, consta como de tres partes, ¿no? Alguien viene y yo le hago una entrevista con todo tipo de preguntas. Preguntas circulares, preguntas sistémicas, llevo a la persona al presente y le ayudo un poco, le acompaño para que esa persona pueda plantear una pregunta o pueda hacer una pregunta. Porque, en realidad, cuanto más concreta sea una pregunta, más rápido vamos a encontrar una respuesta. Porque somos humanos, siempre todo tiene, hasta los síntomas tienen una pregunta, ¿no? Claro. Viene alguien con un síntoma y vamos a ver qué cuestión hay ahí, ¿no? ¿Qué hay ahí? Una vez que tenemos claro esa pregunta o ese tema, pasamos a la segunda parte que sería una representación. Como es individual, cuando lo hago individual, pues utilizo vícores, o sea, muñequitos, utilizo plantillas, utilizo papeles, pues depende, depende, ¿vale? De la persona, eso ya va surgiendo, ¿no? Va surgiendo. Y después, una vez que, durante la representación, lo que hago es que esa persona realmente se quede neutra, o sea, neutral, de emociones, sentimientos, y la suelo hacer ciegas. Es decir, que cuando yo pido, por ejemplo, en papeles, con números, imagínate, cada papel va a representar o un tema o una persona, un abstracto, algo, ¿no? Representa algo que esa persona no sabe. Y eso yo ya lo voy decidiendo, ¿no? No es que intervenga, pero voy decidiendo qué vamos a ver, ¿vale? Tomo nota, hago preguntas, cuáles son las sensaciones corporales, qué sientes, hacia dónde mira ese papel, el número uno, te puedes mover, no te puedes mover, muchas cosas que me van dando a mí información para que yo pueda ir elaborando una hipótesis, ¿vale? Pero yo nunca sé nada, yo no sé lo que va a pasar. Hablamos ahora del trauma. Hay personas que no han sanado algún tipo de trauma, pues, de su infancia, y esto está repercutiendo en su presente, pues, en su salud mental o sexual o en muchos otros aspectos, ¿no? Desde las constelaciones familiares, ¿cómo se trabaja el trauma? Vale. Esto es muy importante, ¿no? Porque en las constelaciones familiares se trabaja mucho el trauma, ¿no? Pero el trauma, entendido como, bueno, perdona que interrumpa ahora, pero es que falta la tercera parte de lo que te estaba explicando antes de cómo funciona, ¿no? Después de la representación, por eso es importante, porque ahora voy a unirlo con el tema del trauma, ¿no? Después de esa representación, ¿vale? Lo que hago es un diálogo con esa persona y ver qué sale ahí, ¿vale? Dónde están los bloqueos, dónde no fluye la energía, ¿no? En ese sistema o dónde hay algo, ¿no? Y ahí sí que empezamos a abordar todos estos temas de trauma o de... Se ve claramente, ¿no? Y es muy interesante porque la persona va haciendo o va poniendo luz aquellos aspectos que hasta ahora no veía en un espacio recogido, con mucho amor, con mucho respeto. Y ahí voy viendo hasta dónde puede avanzar esa persona, ¿no? Claro. Esto ya lo vas intuyendo tú, ¿no? Porque hoy en día lo que entendemos como trauma o lo que hay muchos tipos de trauma. Antes el trauma se consideraba como un evento, pues bueno, pues de guerra, una violación, no. El trauma en realidad puede ser cualquier evento que hemos vivido, ¿vale? Y que nos ha sobrepasado, ¿vale? Es algo que no podemos gestionar, es demasiado para nosotros. ¿Qué hacemos? Cuando tú vives un evento en tu vida, da igual la edad que tengas, dos años, tres, catorce, dieciocho, veinte, treinta, y no tienes las herramientas para gestionar eso, te alejas, te proteges, te pones distancia con el evento, porque si no es que es demasiado, es como algo que te sobrepasa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tú te alejas y no puedes estar gestionando ese evento, lo que haces es utilizar, ¿vale? Algo que muchas veces que pueda abstraerte o que pueda realmente separarte del evento traumático. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Me gustan los ejemplos? Eso sí, porque es que si no, no entendemos. Un bebé, imagínate, ¿vale? Ese bebé llora. Está necesitado de que su madre vaya y le dé cariño, calor, ¿vale? O tiene hambre, no ha sido atendido el bebé, ¿no? ¿Qué hacemos? El bebé llora, ve que no hay respuesta y al final, ¿qué hace la mamá para que no le moleste? Le ponen un chupete. ¿Sabes cómo se dice chupete en inglés? No. Pacifier. Pacifier es un pacificador. Ya estamos apartando a ese bebé de esa necesidad, por decirlo así, lo estamos alejando y le estamos dando algo que calma, le calma. Pero al final no es consciente de esa necesidad que tiene de cercanía, de comida, de todo. Claro. Y esto es lo que hacemos también con el tabaco, con el alcohol. Es un pacificador, es nuestro chupete que hace que no entremos en contacto con eventos que nos puedan llevar a ese momento de dolor que no supimos gestionar. Porque un bebé o un niño no tiene las herramientas para consolarse, para comer, depende totalmente de los adultos. Claro. Decías antes que hay varios tipos de trauma. Sí. Es cierto, porque hay personas que igual son bastante conscientes de que tienen un trauma, aunque no lo pueden solucionar. Pero a mí me preocupa más quizá las personas que no son conscientes de ese trauma porque igual en alguna etapa de su vida, por ejemplo, siendo niños les han abusado sexualmente y han borrado o han tapado ese trauma. Cuando una persona viene que está mal, que tiene problemas de todo tipo y no sabe que el origen es un trauma, eso es más dificultoso, ¿no, Ana? No, no tiene por qué, porque en realidad si tú lo piensas, o sea, todo es perspectiva, ¿vale? El evento en sí, los eventos en sí son neutros, ¿vale? Por decirlo así, no quiero tampoco descalificar o negar que hay eventos que son muy fuertes, ¿no? Esto no le quita el peso al evento, pero al final es cómo tú has vivido el evento y la perspectiva y las herramientas que tú tienes para gestionar ese evento que ha supuesto una sobrecarga para tu sistema nervioso, para lo que sea, o sea, para tu vida. Es algo que te ha desconectado, ¿vale? Y lo que ocurre es, muchas veces, que esa desconexión, si ocurre desde la infancia, por ejemplo, lo que hace es que también nos desconectemos de nuestra intuición. Porque al no poder tomar contacto con nosotros por el trauma, ¿vale? Lo que hacemos es también tomar decisiones equivocadas, porque estamos desconectados de la intuición. Esto pasa muchas veces. Tú puedes ver o sentir cuando una persona realmente todavía tiene temas que no ha abierto, que no se atreve o que desconoce, ¿vale? Porque está desconectada de su intuición, le cuesta tomar decisiones, le cuesta concentrarse muchas veces. También el tema del orden. Es que hay miles de cosas, a veces, de señales que nos están diciendo eso es trauma. Fíjate tú hasta qué nivel nos influye en nuestra vida diaria, ¿vale? No es solo el trauma postraumático, o sea, lo que es esos flashbacks, esas imágenes. No es solo eso, no es solo esa imagen de trauma, o sea, son hábitos, son un montón de cosas que nos están indicando ahí hay trauma, ¿vale? Y una persona, pues siempre viene con una pregunta, sin responder. ¿Qué ocurre cuando nos hacemos siempre una pregunta que no tiene respuesta? Circular, circular. ¿Qué ocurre también? Todo lo que circula es energía. Por ejemplo, ¿por qué estoy siempre con ansiedad? ¿O por qué estoy siempre deprimido, por ejemplo? Depresión, pues la depresión eso también, bueno, yo no hay solo una respuesta para un síntoma, ¿vale? Hay muchas respuestas. Ahí tendríamos que, por ejemplo, en la entrevista personal, para mí también es muy importante, no solo la información de tu vida actual, también hay que ver cómo comes, cómo te relacionas, qué trabajo tienes, o sea, vamos a situarnos lo que es tu vida actual y ver si ahí hay algo que es, pues no hago deporte, pues no sé qué, pues no sé cuántos. Ahí también me puedo preguntar, ¿dónde está esa energía, dónde falta, dónde se ha quedado en el sistema esa energía que te falta para moverte? Y ahí ya abriríamos también lo que es por ese camino. Otra pregunta sería también cuando yo voy ya más a lo que es al sistema, qué evento ha ocurrido, con quién te estás identificando, de dónde conoces tú también esas emociones o esas sensaciones o esa parálisis que tienes para poder moverte. Porque al final una depresión es como una parálisis, es una falta de movimiento muy profundo, que es como un descanso muy profundo de todo, que dices, me retiro ahora, ¿no? Ya. ¿Vale? Y esa desconexión o esa disociación que tenemos a veces es, nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos con otras personas. La depresión, ¿qué hace? Nos aísla. Eso es. Y el trauma, ¿qué hace también? Nos aísla. Eso es. ¿Y qué significa disociación fuera de sociedad también, no? Estamos fuera de lo que es la conexión con otros seres. Ajá. Y ahí ya miraría qué ha pasado, qué evento ha ocurrido en tu sistema también, ¿no? Ajá. Oye, Ana, antes has hablado de los chupetes. Entonces, mucha gente que está mal, que tiene un trauma que no ha superado, pues va al psiquiatra y el psiquiatra le pone el chupete antidepresivo o ansiolítico y a callar, ¿vale? Pero para tratar el trauma, lo primero es que la persona debe expresarse, debe abrir, debe llorar, debe gritar, debe exteriorizar, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, yo creo que a veces es necesario, ¿no? Yo no voy a demonizar tampoco el papel de los psiquiatras porque... No, no, pero estoy generalizando. Sí, 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 claro. Claro, pero es necesario porque hay personas que todavía no están, no tienen la suficiente energía, como te he hablado antes, para poder gestionar o poder empezar a trabajar en algo, en sí mismos. Digamos que vamos a empezar por conocernos, ¿no? Hay personas que llegan de repente en su vida, pues sufren una depresión o hay un parón en su vida por algo y es como un vacío tan grande, ¿no? Que ahí es difícil decirle a esa persona, venga, anímate, venga, ponte a hacer deporte, venga. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, por ejemplo. El duelo es ya otro tipo de, por digamos así, de proceso, ¿no? Que es necesario, es que es necesario, es una despedida, ¿no? Y tiene su proceso, o sea, tiene su tiempo, ¿no? Claro. Pero a veces una depresión, una tristeza, es también algo sano. Nos está diciendo que algo no funciona bien en nosotros o que es necesario también o que somos seres empáticos. Una tristeza porque, como tú bien has dicho, alguien ha fallecido. Eso es normal. A veces es que estamos diciendo, tenemos que funcionar las 24 horas, necesito unas pastillas porque no me doy ni el tiempo para pasar un duelo. Y esto también es muy triste, ¿no? Por decirlo así. En cuanto hay una emoción, algo, es el lenguaje que tiene nuestro cuerpo para avisarnos de que vamos o por mal camino o que por ahí no, o porque necesitamos algo que no nos estamos dando en ese momento. Hay que escuchar también el lenguaje del cuerpo. Y una persona con trauma, como está desconectada, no lo escucha. Claro. Oye, hasta lo que te estoy entendiendo no es tan importante el trauma sino la persona porque todos no reaccionamos igual ante un suceso, obviamente, ¿no? Depende de nuestra educación, de mil circunstancias. Por lo tanto, entiendo que cuando haces constelaciones familiares miras más el individuo que el propio trauma, ¿no? Es lo que te estoy entendiendo. Totalmente. 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 Porque a veces es como una persona llega con un problema muy grande, muy grande, muy grande, y se das cuenta, pero si es que el problema es más grande que tú, te está tapando. Y ves, es tan bonito porque a veces sale la persona con el problema más pequeño. Claro. Él ha crecido, ¿no? Se da más espacio. Porque a veces es una cuestión de espacio y movimiento, ¿no? Cuando dejas que esa persona se mueva, se expanda, es muy bonito eso. Qué bueno. Te iba a preguntar por las sesiones, pero claro, con lo que estás diciendo, dependerá más sesiones o menos del individuo, no tanto del trauma, ¿no? Mira, te voy a comentar. Yo lo que es el tema de constelaciones, en realidad las constelaciones no son una terapia, ¿vale? Yo puedo trabajar a la par con una persona a lo mejor que está en tratamiento con un psicólogo, porque está preparada a lo mejor para ver algo, algo que está ahí atascado y que necesita justamente alguien, un terapeuta o un facilitador que pueda darle la mano para mostrarle ciertas cosas, ciertos eventos que han ocurrido en su sistema, ¿no? Que esto es lo que yo hago. Otras veces sí, puedo a lo mejor hacer lo que son intervenciones sistémicas. Es diferente, porque yo además me fijo mucho en la entrevista si esa persona está preparada para hacer o para ver ciertas cosas o necesita otro tipo de terapia, la derivo. Oye, pues mira, ¿por qué no vas a, yo qué sé, pues hacer una terapia con un psicólogo? Te vendría bien, nos podemos ver a lo mejor en un mes o en dos meses o veo algo y digo, hazte terapia de trauma, lo que es toda la parte corporal, porque a veces en el cuerpo se queda mucha información y está muy bien para las personas que les cuesta también, tú has dicho antes, ponerle palabras a algo que les pasa. La terapia corporal es fantástica de trauma, muy buena. Entonces, pues bueno, depende. Oye, Ana, ahora haría la pregunta al revés. Antes he dicho, ¿para qué sirven las constelaciones? ¿Para quién? Ahora lo voy a hacer al revés, para que la gente que nos está escuchando tenga ya claro qué es esto. ¿Para quién no sería o para qué no serían las constelaciones familiares? Esto es una pregunta muy buena, porque hay gente, claro, en una constelación cuando hacemos la representación yo veo muchísimas cosas y hay gente que va porque quiere tomar una decisión y quiere que a través de la constelación le funcione como un oráculo, como un tarot, me separo o no me separo. Y dices, oye, esto no te lo voy a proporcionar en esta sesión, o sea, esto es una decisión que tienes que tomar tú. Aquí vamos a tratar otros temas, vamos a ver otras cosas. ¿No es un oráculo? Esto tiene que ser claro. Tampoco es, no vas a encontrar la solución a todos tus problemas. Es decir, te puede dar energía, puedes ver cosas, te puede ayudar muchísimo a abrir conciencia, a sentir que tienes como más movimiento para tomar decisiones, para seguir trabajando en un tema. Es interesante, ¿no? Pero esto es muy importante saberlo. Y sobre todo, dejar claro que un constelador no es un psicólogo ni un psiquiatra y que si alguien viene con patologías como esquizofrenia o cosas así, tiene que ir a otro profesional. Exacto, yo lo derivo y esto es, tiene que tener también lo que son una persona realmente, tienes que ver que puede sostener esa información y esa energía. Y otra cosa, tampoco yo no hago en mis constelaciones, es que de repente viene alguien sin hermanos y sale con el hermano que tuvo el padre de no sé qué y no lo sabía. Eso no lo digo. Se puede ver, ¿eh? Se pueden ver muchísimas cosas en las constelaciones, pero yo nunca voy a decir, oh, el padre que tiene un amante que no sé qué, tampoco se lo voy a decir a la persona. O sea, hay que respetar mucho eso. Normalmente se hacen constelaciones individuales, pero a veces, por ejemplo, Jodorowsky utiliza mucho en sus conferencias, saca gente a público y utiliza gente para representar a otra gente. ¿Es idóneo a veces traer a familiares para acabar de constelar bien o cómo haríamos? No, no, por ejemplo, en las constelaciones grupales, que es parecido a lo que tú ahora has comentado de Jodorowsky con el psicodrama, todo esto, en las constelaciones grupales, lo que va es que hay un grupo de personas, ¿no? Y cada persona, hay personas que van solo de público y hay personas que van con un tema para constelar. Entonces, pues, la persona con un tema se sienta al lado del constelador, el constelador le hace las preguntas y después tiene que elegir a gente del público que no sean familiares, que no puedan influir en absoluto a la hora de la representación, pues, elige a un padre, a una madre, a un hermano, a un hermano no nacido, etcétera, ¿no? Y estas personas salen al, iba a decir, al escenario, ¿no? Bueno, sí, es como un escenario. Al final, es lo que te he dicho yo, es una representación, ¿no? Sí, sí, sí. Salen y no saben nada de esa persona, no tienen ninguna relación. Pero hay, las constelaciones, como te he dicho, no podremos decir, si alguien pregunta cómo funciona eso, ¿vale? Entonces, el padre, la persona que hace de padre, que representa al padre, la persona que representa a la madre, empieza a sentir algo diferente a lo que es su persona, ¿no? Y empieza a moverse, ¿vale? Con una información que no es la suya, que es la información del campo, por decirlo así. Es decir, ¿cómo funciona eso? Esto es algo fenomenológico. Quiere decir que, digamos, es magia. Pues, no lo sé. Si nos referimos a magia, a todo aquello que no se puede explicar científicamente, ¿vale? Pero es la experiencia. Esto sucede, que en todas las familias hay un campo de información, en todo, en realidad en todo, en todos los espacios hay información. Y esa información, ¿vale? Está ahí y baja. ¿Una canalización podría ser? Pues, no lo sé, no lo sé. Pero es impresionante porque la gente además dice, pero si es que yo, yo he sentido un dolor aquí, a mí aquí no me duele. Yo no puedo respirar y yo, de repente, he sentido ganas de hablar con esa persona o me he sentido muy atraído por esta persona. Y eso es increíble, increíble. Y así funciona. Se van moviendo. Hay que dejarles libertad a estas personas. Pues, Ana, muy interesante todo lo que estás contando, de verdad. Porque siempre he dicho que aunque un terapeuta o 15 o 20 hablen de lo mismo, la forma en la que cada uno explicamos, pues, es diferente y tu forma de explicarlo, pues, ha sido excelente. Oye, para terminar, ¿algún pensamiento, reflexión final o algo que tú creas que debes decir sobre este tema? Uf, sobre este tema se podría decir tantas cosas. Una frase, una reflexión. Una reflexión que a veces somos el resultado, ¿vale?, de todos nuestros ancestros, ¿no?, de esas vivencias. No heredamos solo el color de pelo, el pelo rizado, el color de ojos, sino que también heredamos emociones, heredamos proyectos no concluidos, heredamos muchísimas cosas, muchas cosas. Y es muy interesante ver qué es lo que nos pertenece a nosotros y qué cosas no nos pertenece a nosotros. A veces la herencia es positiva y dices, uy, me quedo con esto del tatarabuelo que era un emprendedor. Por ejemplo. Pero a veces me quedo yo con no salir al mundo, o con este dolor, o con esta pena, pues no. Es esta pena mía, mira, tengo aquí este libro, que es mi gracia, que es este dolor no es mío. Y la pregunta sería, ¿es este dolor mío? Muy buena reflexión. Ana, alguien que quiera tener una consulta contigo, ¿cómo puede saber más de ti, contactarte? ¿Qué medios? Bueno, yo por ahora no tengo tampoco presencia en las redes sociales a nivel profesional. Es algo que me he planteado y digo, bueno, pues a lo mejor empiezo a construir, pero me pueden contactar o bien por mi correo electrónico, estaría bien, lo puedo dejar si queréis, ¿vale? Y si alguien tiene curiosidad o quiere alguna consulta, yo puedo hacerla online. Y también, bueno, pues por correo a veces también hago alguna, lo que es grupal. Pero esto ya iré anunciando poco a poco por las redes. Esto es algo que tengo pendiente también. Pues Ana Rodríguez Quiroga, muchas gracias por todo lo que nos ha regalado hoy. Y como he dicho antes, lo importante no es el tema, sino el terapeuta cómo lo expresa, ¿no? Y como te acabo de decir, creo que has expresado, explicado muy bien. Porque a veces hay confusión, ¿no? La gente confunde conceptos y cosas y a lo que realmente es PNL le llama constelación o no sé qué, ¿no? Entonces, tú te has explicado muy bien y es de agradecer. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, Ana. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Encantada, ¿eh? Un saludo, gracias. Estamos felices de informarte que el conocido canal de YouTube Maestro Lajas Oficial, el cual injustamente YouTube cerró por varios meses, por fin ha sido reabierto. Por ello te pedimos que te suscribas al canal para que puedas disfrutar en primicia del mejor contenido y entrevistas de espiritualidad, terapias naturales y mucho más. Maestro Lajas Oficial, el canal de los buscadores de la luz. Gracias. 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 Gracias.